Son rocas muy antiguas Y con el paso de los caños, el agua ha hecho muerto. Y sobre todo, porque se dice que hay acumulaciones de azúcar, y es más fácil romper donde hay azúcar. Entonces, la agua tiene más. Esa es la primera caña ya con plantas rojas, llamadas cañas distribuidas. Esa es la primera caña.